Es un transporte que puede ser utilizado para facilitar el traslado de las personas, tanto niños como adultos. En el caso de que los pasajeros tengan entre 4 y 12 años, la capacidad de asientos será 12, y si fuesen adultos, 6 asientos. El objetivo principal de este proyecto es blindarle la posibilidad al turista de movilizarse hasta la playa u otros lugares turísticos, independientemente de la distancia entre estos y sus hospedajes. Además, este poseerá una autonomía blindada por energía solar. En el techo de dicho transporte serían instalados paneles solares que cargarán sus baterías. Para que este transporte funcione de forma óptima, será necesario aplicar una iniciativa que pretenda establecer una velocidad estándar de 30 km por hora en la ciudad. Esta iniciativa tiene como ventajas. El número y la gravedad de los accidentes se reducen considerablemente. A 30 km por hora, un peatón atropellado tiene más del 90% de posibilidades de sobrevivir. Se reduce el nivel del ruido del tráfico de forma considerable. Se mejora la calidad del aire, ya que se emiten menos gases, lo que contribuye a una mejora general de la salud, ayudando a mitigar el cambio climático, ya que una velocidad inferior significa menos emisiones de dióxido de carbono. Además, garantiza un flujo de tráfico constante con menos congestiones, y consigue que caminar o pasear en bicis sean actividades más agradables. El material con el que será construido este vehículo es aluminio. Las medidas son de 4,15 m de largo y un ancho de 1,10 m, y el peso aproximado serían 140 kg. Las medidas son de 4,15 m de largo y un ancho de la salud.